Y cuando estuviste acá para la selección, ¿cuánto tiempo te quedaste para los entrenamientos, todo cuando te convocó? Bueno, para... A ver, yo ya venía no sé cuántas semanas que ya estaba allá en Argentina para ver a mi familia y a mis amigos, pero ya en el predio me quedé muy poco, creo que fueron dos, tres días, pero fueron los más lindos de mi vida. O sea, creo entre, bueno, la temporada que pasé acá en Pescara y esos días en el predio fueron... Fue algo de lo más lindos que me pasó en los últimos años, eso sí. ¿Por qué fue una de las cosas más lindas esos dos o tres días en el predio? ¿Por qué? Y... Yo, bueno, no sé tampoco cómo explicarlo, y primero porque tengo que hacerle un idioma que no es en italiano, y... Pero, bueno, eso fue también por lo que pasé y lo que viví antes, en los últimos años, y... Como te dije, en el club, donde jugué antes de llegar acá en Montesilvano, pasaron muchas cosas, y... Después llegué acá en Montesilvano, y claro, como ya es un club profesional, y... Y la cosa fueron mejorando, y después, bueno, llegó la llamada por parte de la selección, y... Y eso fue increíble. Llegar allá al predio, y... Y... Voy a mirar tan... Tan solo como es la estructura, el lugar, y te quedas sin palabras. Y yo... No sé, estaba allá y pensaba, no, no es posible. O sea, yo... Yo estoy acá... Con... Con a las mil millones de personas que... Que existen en el mundo que juegan al pulsar, y... Y... Y me pasó a mí... Y... No sé, es increíble. Si lo piensas ahora, creo, no, no, no es verdad. Capaz que... Que lo soñé, pero... No, no sé. Pero fue... Es algo muy lindo. Es algo muy lindo. Es un logro muy importante. Jugar la... La... La selección es... Me imagino, debe ser algo... Súper... Súper lindo, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo me lo dirías en italiano? ¿Cómo... ¿Cómo dirías en italiano que estás viviendo un sueño? Estoy viviendo un sueño. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Está viviendo un sueño. Está viviendo un sueño. Ah, italiano es muy malo. Muy malo. Eh... Italia... Si no me equivoco... Pidió... Pidió... Pidió organizar el mundial. El año... Entrante, ¿no? Eh... ¿Fue noticia ya? ¿Fue... Fue... ¿Fue noticia? Sí. Bueno, es algo, yo creo, de lo cual se habla en casi todos los clubes. Y eso fue, bueno, sobre... Bueno, para nosotros fue algo muy importante, sobre todo porque, bueno, como... ¿Fue noticia? También escribirle a Ingra, si lo conseguiste. Y eso fue también gracias a vos. Y, bueno, sí, es algo de lo cual se habla mucho. Y, además, no sé, puede ver cómo... También acá juegan chicas que están jugando para la selección de Brasil. Y después, cuando ellas volvieron de la Copa América, también... Hablaron de esto, del hecho del mundial, porque sabían que... Ya... También Argentina... Eh... Se había candidado para... Para... Bueno, para que se juegan ya el mundial. Y sí, bueno, claro. Todas las veces que sale un país que quiere... Bueno, que quiere hacer el mundial es... Es algo lindo y... Bueno, así se habló mucho.